Muy bien, nos encontramos con un conocido vecino, Fanti. Bueno, circunstancias realmente delicadas. Acaba de suceder un accidente que lo involucra de alguna manera. Sí, paramos a hacer una señora que estaba haciendo dedo y mi hija se baja, que venía en el asiento de atrás, para pasarse adelante y este viene por atrás y la atropella. Usted está parado prácticamente sobre la banquina, como debe ser, y vemos, tenemos la posibilidad en el lugar de observar los rastros de la camioneta que intentó hacer un sobrepaso por un lugar indebido. Sí, por la mano derecha. Y fíjate, ahí está en la banquina contra las piedras, acá en el esplice. ¿Y la velocidad que vendría? ¿Cómo es el estado de su hija? No, bien, aparentemente no le tiene ni quebradura, pero sí tiene un golpe en la cabeza. ¿A la alcanzó a agarrar con la camioneta? Sí, 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 la tiró. Golpeó parte en la puerta, como podemos observar. La camioneta, sí. Y también parte en la camioneta suya, fue golpeando contra todo el vehículo. Exacto. En ese derrotero impactó contra su hija. Exacto. No, ya, aparentemente cuando vino así, ya la atropelló y la camioneta es mi hija. Correcto, muy bien, Fante, muchas gracias. No, no. Ya que está. ¿Qué tal? Hola. Ah, Rosa. Mira, no. ¿Qué te llamo? No, 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 tú te llamo. Gracias por ver el video.